Bienvenidos a Fitur, la Feria Internacional de Turismo Zamora está presente en uno de esos 69.000 metros cuadrados que conforman los expositores y una gran oferta turística en Madrid. Además, Zamora se presenta con una apuesta muy clara, quieren ofrecer experiencias a los turistas y abrir una ventana muy diferente al viajero. Zamora se encuentra muy presente en esta feria de Fitur en Madrid, pero sobre todo con una oferta que engloba una experiencia para que la captación de visitantes yo creo que se quede en un buen sabor de boca. Jesús María Prada, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Salva, y bienvenidos a Fitur. Como decía, yo creo que este año venimos con una apuesta muy fuerte a Fitur, al final lo vemos más de 100 países están presentes aquí, hay muchísima oferta, pero para captar a nuevos visitantes hay que traer algo tan espectacular como esa experiencia. Claro, no presentamos un producto concreto ni una campaña especial, porque creemos que quizá una feria como Fitur está sobredimensionada, lo estamos viendo, hay muchísima gente y a lo mejor un producto concreto perdería la eficacia. Hemos venido a explicar lo que es el turismo experiencial en la provincia de Zamora, la cartera actual que hay de turismo experiencial, y para los que nos están viendo, el turismo experiencial es que un turista no vaya solo a visitar una iglesia o a visitar un pueblo, sino que pueda hacer cosas, hacer cosas típicas de esa iglesia o de ese pueblo, desde acercarse a un pueblo que tenga alfarería y hacer un cacharro en el torno, o ir a una quesería y hacer un queso, hacer un paseo por el río Teda en canoa, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Tenemos turismo experiencial en Zamora y venimos a presentarlo, pero sobre todo queremos trabajar en el futuro de ese turismo experiencial. Yo creo que una provincia como Zamora, con los recursos medioambientales, etnográficos, enológicos y gastronómicos, que tenemos todavía mucho potencial para desarrollar turismo experiencial, que es lo que cada vez piden más los visitantes. Es decir, yo sé que en Zamora, junto con el Obispado, porque hemos mantenido reuniones, va a haber una experiencia turística yo creo que importante, que es poner en valor las torres de algunas de nuestras iglesias. Eso va a permitir que un turista no vea de forma pasiva a una iglesia románica, sino que suba a la torre con una explicación del edificio, con las vistas fantásticas que tiene el casco histórico de Zamora. Bueno, pues ese es el camino, ir avanzando en potenciar el turismo experiencial, porque eso nos permite otra cosa, que es que la gente se quede más tiempo en Zamora, que el aumento de las pernoctaciones, que es nuestro caballo de batalla siempre, aumente. Por lo tanto, eso es lo que venimos a presentar en unos minutos que tiene el Patronato de Turismo, porque dentro de todo el programa que nos ha dado la Junta de Castilla y León, pues hemos querido que también esté presente el Ayuntamiento de Zamora, el de Benavente, el Ayuntamiento de Toro, que venía por allá, veía el alcalde, la Junta Proxima de la Santa de Zamora para presentar el cartel y también el Ayuntamiento de Fermo, sí, por lo tanto, van a ser presentación cortas, pero yo creo que todos los que han querido estar hoy en futuro haciendo sus presentaciones tienen ese hueco. Al final yo creo que también esa experiencia va a ser como algo que relance a captar sobre todo el interés, porque sí que es verdad que, como tú dices, parece que la asignatura de pendiente de Zamora siempre es la pernoctación y al ofrecerle diversos planes, es como un paquete de planes que pueden hacer durante un fin de semana o durante una semana, ¿por qué no? Claro, esa es la idea, que si alguien visita al Issste tenga tantas actividades y sean tan atractivas al visitante que decida alargar esa estancia. Nos pasa lo mismo en Zamora Capital, yo sigo pensando que nuestro valor fundamental es el románico, no podemos escapar de él, pero yo he hablado con turistas que dicen, son muchas iglesias, casi me aburro, no voy a ver 20 y pico iglesias, porque tenemos que avanzar en eso. En Zamora Capital, en el turismo experiencial, que es más escaso porque en los pueblos es más fácil, pues como decía los ejemplos anteriores, ese turismo experiencial. Yo he de decir y he de alabar el esfuerzo que está haciendo la diócesis de Zamora, poniendo en valor también nuestro románico y nuestros templos, porque es un atractivo que va a fortalecer, como la visita a las cubiertas de la catedral, que en otras ciudades lleva años haciéndose y en la nuestra no. Por lo tanto, yo creo que trabajando todos juntos de la mano con el sector privado, con las asociaciones empresariales, yo creo que podemos hacer mucho más atractiva la ciudad y la provincia y sobre todo conseguir ese atractivo que se materialice en días que se queden más los visitantes. Esta feria Fitur vuelve tras la pandemia, tras esos años. ¿También es un baluarte para poder sacar pecho Zamora y decir vamos a apostar? Porque siempre se dice que los madrileños también son los que más visitan Zamora. Sí, bueno, ya ha habido otras ferias Fitur desde la pandemia. Este año, por lo que estoy viendo, ha vuelto a la normalidad total, tanto de stand como de metros como yo creo que de visitantes. Es un placer y también potenciaremos la presencia el fin de semana que se ha abierto al público. Madrid aporta el 30% de los visitantes, tanto a la ciudad como a la provincia. Yo creo que eso se debe también a ese aumento a la alta velocidad. Nosotros siempre defendimos la alta velocidad, creo que es buena para la provincia. Tenemos dos estaciones, la de Zamora y la de Otero de Sanabria, que yo creo que nos permite a muchos millones de personas que están encerrados en esta ciudad, pues escaparse a una hora, pues a una ciudad de provincias tranquila, con patrimonio, con oferta gastronómica, con oferta cultural como es Zamora o a cualquier rincón de la provincia desde ahí o desde la estación de Sanabria. Tenemos que creernos nuestras potencialidades, creer en ellas y explicarlas. Y luego también que el sector turístico, que el sector privado, apueste también por el turismo como fuente de riqueza y de desarrollo de los distintos territorios. Un balance de ese turismo del año 2022 y estas primeras semanas del 2023, aunque es muy pronto todavía. El 2022 ha sido un año bueno. En algunos momentos hemos tenido cifras superiores al 2021, pero en general ha sido inferior en cifras al 2021. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho en algún otro ejemplo, estos años ha sido un estanque de agua revuelta y yo creo que en este 2023 ese estanque volverá a la calma y podremos comparar años, yo creo que el 19 a 23. Estos años son muy diferentes. En 2021 no había viajes al extranjero, ni los españoles ni los zamorranas viajábamos al extranjero. Este año se ha activado el turismo tanto de los extranjeros hacia España como viceversa y eso ha hecho bajar algunas cifras en algunos momentos del 2021, que era un turismo mucho más nacional. Por lo tanto, vamos a trabajar para fortalecer ese 2023. Como decías, no hay cifras todavía de estos 15 días. Navidad ha sido una campaña también importante, con buenas ocupaciones hoteleras, porque también los hábitos están cambiando y lo que son muchas veces reuniones familiares en casa, se trasladan al alojamiento de turismo rural y hay familias que celebran ahí alguna de las fechas navideñas. Por lo tanto, satisfechos con el año, pero nunca hay que pararse, hay que seguir trabajando para aumentar esas cifras, porque es aumentar la riqueza de nuestra provincia y la apuesta que mucha gente hace por sus negocios en el medio rural. Mencionabas, Jesús, que también va a estar aquí presente el Ayuntamiento de Zamora, Benavente, Toro, Fermoselle, pero la cita que yo creo más inmediata que tenemos y que también atrae muchas visitas turísticas es la Semana Santa, ¿no? También esa pincelada tiene que estar aquí presente. Sí, por eso hemos invitado también a la Junta Pro Semana Santa de Zamora a que haga la presentación del cártel, a que hable de nuestra Semana Santa. Una Semana Santa diferente, porque no vamos a tener el museo, está por suerte en obras. Yo creo que todos tenemos que echar una mano en esta nueva Semana Santa que viviremos unos años mientras duren las obras. Ya ha dicho Isabel, la presidenta de la Junta Pro Semana Santa, que se hará una gran carpa en la plaza de Claudio Moyano, de la biblioteca de la que está a lo de Villeto, para que todos los que nos ven se ubiquen, donde estarán los pasos, que también será visitable para que todos los que nos visitan puedan acercarse a ver los pasos. Y bueno, yo creo que estando en manos de la Junta Pro Semana Santa, de su presidente y de todas las cofradías, volveremos a tener una brillante Semana Santa con cifras récord. Pues para terminar, Jesús, un llamamiento a todas esas personas que nos estén viendo desde fuera de Zamora. Bueno, y también para los zamoranos, que yo creo que a raíz de la pandemia conocimos muchísimo mejor todos esos tesoros que guarda la provincia. Bueno, yo creo que a los zamoranos no hace falta decirles las bellezas de Zamora. Quizá tenemos que hacer ese esfuerzo por intentar conocer mejor la provincia. Ahora mismo tenemos rincones fantásticos con las cascadas de las lluvias que nos han acompañado este otoño e invierno, que conozcan y que se escapen muchos fines de semana, en vez de irse a lo mejor a una capital cercana, pues que se acerquen a nuestros pueblos. Y a los que nos están visitando, que Zamora lo tiene todo. Siempre lo he dicho, la provincia tiene patrimonio, tiene naturaleza, tiene gastronomía, tiene pequeños pueblos, que por desgracia están un poco escasos de gente, pero que eso también tiene un encanto para la gente, sobre todo para los madrileños que puedan estar viendo de las masificaciones que hay en Madrid. Pues ahora mismo en Zamora es un turismo tranquilo, un turismo pausado, que hemos valorado durante la pandemia y que yo creo que nos ha quedado el pozo de que es el turismo que merece la pena. Un turismo pausado que yo creo que también muchas veces es necesario, ¿no? Yo creo que es necesario. Yo creo que cuando te coges vacaciones lo que quieres es descansar, desconectar, sobre todo aquellas personas que viven en las grandes ciudades. A veces los que vivimos en las pequeñas nos vamos a las grandes, ¿no? Para tener el efecto contrario, ¿no? Pero desde luego Zamora lo recoge todo, lo recoge la capital y lo recoge casi todos los pueblos de nuestra provincia. Continuamos recorriendo esta feria y también muy presente la Diputación de Zamora. Nos encontramos con su presidente Francisco Requejo. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues los índices en esta feria de turismo Futur, que es la más importante de España, probablemente la más importante del mundo, y a dar a conocer nuestra provincia, nuestras fortalezas, que tenemos muchas. Pronto todavía hay muchísima gente y, bueno, veo que hay gente que se acerca al Están a preguntar y, bueno, vamos a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento para vender Zamora y nuestra provincia. ¿Qué aporta esta feria, que es tan internacional y en la que vemos más de 100 países presentes, a Zamora? Bueno, sobre todo un escaparate, un escaparate impresionante. Por ahí hay muchos visitantes, muchos profesionales que quieren conocer qué vamos a tener Zamora, qué les vamos a ofrecer. Traemos este año ese turismo experiencial, que creemos que es muy importante. El turismo ha cambiado, la pandemia nos ha hecho también replantearnos cómo ha sido el turismo y queremos ofrecerle algo más. El turista no suele ver monumentos, quiere algo más, quiere experiencias, quiere temas deportivos, quiere temas religiosos, quiere gastronomía, quiere enoturismo, quiere un sinfín de cosas que Zamora lo podemos ofrecer. Nosotros vamos con este catálogo de experiencias que creemos que para nosotros es algo muy bueno. Tenemos a Ribes del Duero, tenemos Lago de Sanabria, tenemos muchísimas cosas que ofrecer, productos agroalimentarios, rutas por las bodegas. Bueno, yo creo que la gente que conozca nuestra provincia, cuando la conoce, cada vez le gusta más. Y en eso estamos aquí, a promocionarla, a potenciarla y que la gente que la conozca, pues quiera repetir y quiera volver a ella. Al final, también yo creo que unir ese conjunto de tesoros que tiene la provincia de Zamora en esa experiencia puede ser un punto de inflexión para que con ese paquete de esa oferta los visitantes también se acerquen más y pernocten. Sí, uno de los déficits que tenemos es que la gente no pernocta como nos gustaría a todos. Con estas experiencias lo que tratamos es que la gente ya no solo esté en Zamora Capital, que visite nuestra provincia, que utilice nuestros recursos, que vea nuestro patrimonio cultural, turístico, deportivo. Vamos a aprovechar también para presentar ya Fromago 2024, que van a ser, te lo adelanto, del 12 al 15 de septiembre de 2024, que es también otra experiencia, la gente que está aquí en Zamora, que pueda conocer nuestros productos, el queso, nuestro producto quizás esté ahí, pues que la gente también sepa que en el 24 pues tiene una feria para conocer también nuestra provincia. Una feria que fue todo un éxito, que se consolida y yo creo que se hace más fuerte, ¿no? Sí, está consolidada, se hace más fuerte, yo creo que salgo ya de todos los zamorranos, vamos a intentar mejorarla, intentar reforzarla. A día de hoy ya tenemos muchísimos inscritos, algún país que quiere incluso participar, que no había venido, bueno, yo creo que va a salir reforzada esta feria y sobre todo el sentimiento que tenemos los zamorranos de orgullo de algo tan nuestro como es el sector lácteo en general y el quesero en particular. ¿Ese podría ser uno de los puntos fuertes de la provincia de Zamora en cuanto a oferta turística? Sí, tenemos una gastronomía maravillosa, dentro de unos días vamos a venir aquí por primera vez también a Madrid Fusión a enseñar nuestros productos agroalimentarios, a enseñar nuestros restauradores que los tratan maravillosamente bien y tenemos muchísimas cosas que enseñar, estamos haciendo un gran trabajo desde el patronato, desde la diputación, trabajando también conjuntamente, como no puede ser otra manera, con el sentimiento de Zamora y creo que es la línea política que debemos de seguir, trabajar las instituciones unidas para echar todo lo bueno que tenemos en Zamora. No podía faltar Zamora Capital, por eso nos encontramos con el concejal de turismo, Christopher Strider, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ya estamos desde ayer hablando con muchas empresas, entre otras una asociación de secretarias aquí de Madrid que quieran conocer Zamora para organizar también reuniones y nos van a visitar próximamente, me ha dado una noticia interesante y simpática. Cristóbal, Zamora siempre lo decimos, tiene muchos tesoros, tiene mucho que ofrecer a todos esos turistas y aquí se trae esa oferta de Zamora Paisaje Cultural con todos los tesoros naturales, ¿no? Justamente, Paisaje Cultural es un poco el lema de nuestro trabajo, así ha sido el título también del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que incluye mejorar la accesibilidad, mejorar la digitalización, mejorar los flujos de Zamora y entonces mejorar el nivel turístico de nuestra ciudad. Y después, naturalmente, es el título del proyecto, la candidatura de Patrimonio Mundial de la UNESCO, entonces es como mirar hacia una medalla de oro que exige mucho entrenamiento, ¿no? Pero estas ocasiones están interesantes para rendir cuenta, para contar un poco cómo está la cosa y creo que es un proyecto que en el futuro va a aportar muchísimo y también aporta que siga la cooperación, colaboración entre las administraciones, entre ayuntamiento y diputación porque es un proyecto ciudad, zona periurbana y también de la provincia, ¿no? Y son todos estos pequeños tesoros que guardamos en nuestro territorio. Hoy día la UNESCO tiene mucho interés en este tema, relación hombre-naturaleza, ¿no? ¿En qué momento se encuentra esa candidatura? Porque se van dando pequeños pasos, como por ejemplo la presencia en esta feria, también para darle un impulso y una mayor visibilidad, ¿no? Justamente tenemos contacto, hemos tenido varias reuniones con el director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, le hemos presentado, digamos, un documento, un pequeño documento donde hemos descrito, ahora nos piden que realmente preparamos la candidatura, eso naturalmente es mucho trabajo, es un entrenamiento entre 5 y 10 años, y nosotros estamos ahora en el momento en que nos piden que elaboramos mapas que son geolocalización de todos los bienes del territorio que queremos, que debe formar parte de la candidatura, ¿no? Ese es un trabajo muy interesante, hay que hacer una cartografía con todos estos elementos y mirar después donde hay una gran densidad y después allá descifrar el territorio. También es interesante esa situación de la frontera, ¿no? Eso, Zamora, ciudad de la frontera, el tema con Portugal, hay que mirar hasta qué grado puede entrar en esa candidatura. Esto es un... ¿Es cara? ¡Bajo! Una fórmula sencilla para este tiempo tan complejo. Escondida en el arte y la naturaleza de Zamora. Y una de las presentaciones que no puede faltar en esta feria de Fitur es la Semana Santa de Zamora y de ese cartel tan maravilloso que anuncia esta Semana Santa 2023. Isabel García, ¿cómo estás? Pues bien, un año más, después del 2020, que fue la última vez que estuvimos aquí, había que estar aquí para presentar tanto el cartel del ganador del concurso de fotografía por parte de Francisco González como el cartel oficial de la Junta Pro Semana Santa, que es un reconocimiento a título opuesto a Carlos San Gregorio. Al final yo creo que la Semana Santa de Zamora también es un gran reclamo turístico que tiene que enseñarse y mostrarse al público, aunque ya da la vuelta internacionalmente, ¿no? Sin duda alguna es verdad que nuestra Semana Santa se conoce en todo el mundo, pero tenemos que estar aquí porque, qué duda cabe, que es un gran aliciente para la economía zamorana y hay que hacer todo lo que sea para que florezca. Un año además en la Semana Santa de Zamora muy especial porque no tenemos ese museo para disfrutar de muchas de las salidas y entradas de esas procesiones. Qué duda cabe que esta Semana Santa será especial para algunas cofradías, cambian recorridos, no está el Museo de Semana Santa, pero afortunadamente comenzaron las obras y habrá uno nuevo y bueno, pues será peculiar esta Semana Santa durante los próximos años hasta que podamos volver a ese museo tan esperado, pues qué duda cabe que será muy especial. Aún así yo creo que especial, pero con ese sentimiento que no se toca en la Semana Santa de Zamora. Eso no puede, eso nunca falla, eso siempre estará ahí, de generaciones en generaciones y el alma de la Semana Santa Zamorana prosigue a pesar de que no tengamos museo y a pesar... Bueno, es un legado que hemos heredado y estará siempre ahí. Además tendremos esa carpa, ¿no?, para que todo el mundo se ubique un poco, como decía antes Jesús María Prada, en la plaza de la biblioteca. Sí, en la carpa que estará en la plaza Claudio Moyano, qué duda cabe que será también un reclamo, por decirlo de alguna manera, para que se puedan visitar todos esos pasos que estarán allí ubicados durante los días de Semana Santa. Mencionabas también esos dos carteles, yo creo que muy especiales, ¿no? Sí, el concurso de fotografía internacional de la Junta Pro-Semana Santa, desde luego cada vez hay más afluencia de participación y desde luego el cartel oficial de Semana Santa, qué duda cabe, que este año pues tiene, digamos, una nota especial porque está dedicado y es una obra de Carlos San Gregorio, un gran pintor y, como he dicho en más de una ocasión, una gran persona. Un bonito recuerdo, ¿no?, y homenaje a él. Sí, yo creo que es lo menos que puede hacerle la Junta Pro-Semana Santa y eso fue una decisión y desde luego muy acertada, creo yo. Isabel, invita a todos los telespectadores a que disfruten y sientan también como los zamoranos esta Semana Santa que tenemos. Bueno, yo creo que la Semana Santa, por mucho que la contemos los zamoranos, hay que vivirla. Los zamoranos somos gente muy acogedora, especialmente si cabe más en esos días de Semana Santa. Y yo invito desde luego a todas las personas que nos puedan estar escuchando y que nos vean que vayan a Zamora, que serán muy bien recibidos. La ciudad de Toro también está presente en esta feria para mostrar y, sobre todo, captar clientes con todo ese patrimonio, todo ese arte y cultura que también tiene para todos esos visitantes. Tomás del Bien, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, pues mira, trabajando estos días intensamente en Fitur y, bueno, esperando también que, bueno, Toro se siga consolidando en la feria y sigamos atrayendo turistas como hacemos cada año. El principal baluarte, la cultura, ¿no? Sí, al final es la cultura que es un complemento del turismo. Creo que tenemos una oferta turística completísima, tanto en la política de apertura de monumentos como en la oferta turística complementaria que se traduce en el no turismo, ruta del vino, las bodegas, la gastronomía, también los restaurantes. Y lo complementamos, obviamente, con una oferta cultural de primer nivel que volvemos a presentar como Toro Ciudad de la Música con alguna variación en calendario de festivales, pero sobre todo con una apuesta decidida por una de las noches más especiales en Toro que es la Noche Blanca de Patrimonio, que este año se adelanta a mayo para ser, que sea la apertura, la total protagonista del año turístico y cultural y que será el 6 de mayo de 2023 y, como siempre, bueno, pues abriremos hasta las altas horas de la madrugada más, casi 40 monumentos y en todos ellos habrá, obviamente, oferta cultural y musical. Las Noches Blancas yo creo que ya se han convertido en todo un referente, ¿no? Sí, la verdad que empezó en el año 2015 para conmemorar el Día Internacional del Turismo. No, la respuesta fue abrumadora. Obviamente, abrimos 40 monumentos. Es verdad que 15 los puedes ver habitualmente, pero otros tantos suelen estar cerrados, entre ellos conventos de clausura incluso. Entonces, bueno, un boom y poco a poco ha ido creciendo y ahora ya nos llama la gente. ¿Cuándo es la Noche Blanca? Porque no solo es visitar monumentos, es visitarlos de noche. Tienes a un cantautor, tienes a un grupo, tienes a un poeta y la verdad que la experiencia es maravillosa y es muy mágica para el visitante. Una noche única, ¿no? Es única. La verdad que lo demanda la propia ciudadanía también porque son monumentos cerrados que no se ven a menudo y que hacemos gracias también a la colaboración de los ciudadanos, de los colectivos, de las asociaciones, obviamente de las parroquias, de los conventos. Bueno, un proyecto que esa noche moviliza casi 150 personas. Toro se viste de gala y la verdad que se está convirtiendo creo que en un referente. Toro, siempre lo decimos, atraía a muchísimos turistas. ¿Cómo ha sido este 2022? ¿Un balance? Pues ha sido un año buenísimo. Los datos nos los arrojan, obviamente, los alojamientos y los restaurantes. Es cierto que venimos de un año anterior que fue muy bueno porque fue ese año en el que todavía el turismo de masas, la gente no se atrevía en la pospandemia tan reciente y este año está mucho más estabilizado. Pero lo que es, mira, ahora hablaba con un compañero de Palencia que lleva unos fines de semana intentando ir a Toro y que no encuentra alojamiento y entonces, bueno, lo va a posponer porque es verdad que ahora hay que reservar con antelación porque se ha convertido en una ciudad preferente en el sector turístico. La experiencia turística es única y, bueno, estamos muy contentos en que el turismo se haya convertido también en un factor económico de desarrollo. Qué buena noticia, ¿no? Que también para ahora acudir a Toro, para visitar Toro, haya que hacerlo con mucha antelación. Sí, creo que, bueno, que ya llevamos unos años. Es verdad que el 2016, con Edades del Hombre, nos dio un empujón, lo aprovechamos, trabajamos muchísimo y a partir de hace dos o tres años también con la posta en marcha iberoamericana y otros proyectos que han situado a Toro como un faro en la posta cultural, artística, musical, bueno, pues está haciendo que los turistas vengan y fuera de Toro se hable muchísimo de la ciudad, de los festivales, del patrimonio y, bueno, de todos los servicios que tenemos que ofrecer al visitante. Venavente también se encuentra en esta feria presentando una oferta turística que yo creo que hay que dar a conocer. Luciano Huarga, alcalde de Venavente, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Buenos días, cuéntanos un poquito toda esa oferta que ya habéis presentado para esa captación de turistas que yo creo que cada vez se van acercando más visitantes también a conocer en profundidad Venavente, ¿no? Sí, los números los revelan a lo largo de los últimos años, desde una estrategia turística de que algunos nos llamaban locos por pretender vender las bondades de Venavente en el aspecto turístico, nosotros creíamos que teníamos potencial no solo como Venavente ciudad, sino como la comarca de Venavente en su conjunto. Los valles de Venavente merecen la pena conocerlo, todo su patrimonio cultural, todo su patrimonio artístico y ahora más que nunca yo creo que hay que poner en valor todo lo que es el desarrollo verde, la sostenibilidad, pues nuestra zona nos permite, les permite al turista disfrutar de todo eso, de una vertiente urbana, pero sobre todo de una vertiente más rural en las mismas puertas, con los máximos servicios y con una capacidad atractiva per se, pero sobre todo complementada con la comarca de Venavente. Y sí, como bien decías, hemos establecido una vez más las líneas básicas y fundamentales del plan de acción turística de Venavente para no solamente el año 2023, lo estamos trabajando, como venimos trabajando todos estos años, en el medio y largo plazo y son fundamentalmente cinco ejes, cinco acciones fundamentales, el elemento vertebrador fundamental es ese plan de sostenibilidad turística en destino, son esos tres millones obtenidos por parte del Ayuntamiento de Venavente, de fondos europeos, del gobierno de España, para hacer un antes y un después, lo decía en mi presentación, pretendemos que este sea el punto en virtud del cual cambie todo. La segunda de las acciones es la rehabilitación del antiguo mercado de abastos, que nos va a permitir hacer un nuevo centro cultural, y eso lo que nos va a permitir, valga la redundancia, es mejorar nuestra oferta cultural, que ya es muy atractiva durante los fines de semana, porque tenemos una potente oferta cultural, tanto de exposiciones, sobre todo, también como con nuestro teatro, que pertenecemos a la Red Nacional de Teatros, y nos permite tener una gran oferta cultural. Esa rehabilitación del mercado de abastos nos permitirá hacer y tener, por primera vez en la ciudad, pues lo que necesitamos, un museo de la ciudad, un centro de interpretación de la ciudad, un museo de la ciudad, en virtud del cual podamos tener, bueno, pues como siempre digo, en solita, un museo dentro de un museo. Cualquiera que lo conozca, creo que le encanta la Casa Palacete, y ahora mismo que pueda ser el museo de la ciudad, donde se exhiba parte de la historia y del patrimonio artístico y arqueológico de la ciudad, creo que es un momento definitorio para verdaderamente creer en nosotros mismos. La tercera de las acciones, muy importante, es la implementación de la zona de autocaravanas. El pasado año hemos implementado una zona de autocaravanas, un proyecto que quedó lamentablemente parado como consecuencia de la pandemia, pero hay que intentar siempre buscar el lado beneficioso, vamos a decir así, de las circunstancias negativas de la vida. Bueno, pues ¿qué provocó la pandemia? Que un turismo que estaba en auge, como era el turismo de autocaravanas, esté en absoluto y pleno auge, lo estamos comprobando. La nueva zona de autocaravanas está siendo todo un éxito, no lo decimos nosotros, lo dicen las personas, la gente de las autocaravanas, que ya veían a Benamente como un nudo especial de comunicaciones, como un nudo logístico y que ven que ahora mismo tienen un lugar para hacer una parada, una visita y disfrutar de los máximos servicios en nuestra ciudad. El cuarto de los ejes que vamos a hacer de las acciones es el programa ese de Benamente Conoce tu ciudad, proyecto que se desarrolló el año pasado y que ha sido un éxito. Todas las convocatorias llenas de turistas que nos permiten conocer la historia, pero también la idiosincrasia particular de muchas zonas de la ciudad, que incluso hay muchos benamentanos y benamentanas que no conocían y permiten fundamentalmente exponerlo al turista, pero también exponérselo a algunos de los benamentanos que tienen curiosidad por conocer su ciudad, que esa curiosidad en este caso es muy buena. Y en eso estamos trabajando fundamentalmente durante todo este tiempo. Y el quinto de los ejes fundamentales, si estamos haciendo un plan de sostenibilidad, si estamos intentando posicionar turísticamente, hay que darle la máxima información al turista. Y por eso vamos a hacer un programa de señalización turística, un nuevo proyecto de señalización turística de la ciudad, una señalización turística que tiene cerca de 30 años, que está absolutamente desfasada, desactualizada, en la que hay que intentar que la gente tenga la máxima información posible, no solamente físicamente, sino digitalmente. Y eso es lo que vamos a hacer, una auditoría para ver qué tenemos que hacer, cómo podemos mejorar y sobre todo ver en qué podemos convertirnos, en cierto modo, en un programa pionero creo que en la provincia, para intentar ir una vez más a la cabeza de las innovaciones y a la cabeza, en este caso, del desarrollo turístico en la provincia. Es ambicioso, pero el que no es ambicioso en la vida no consigue nada. Siempre hay que arriesgar, ¿no? Hay que arriesgar para ganar, siempre. Y otra de las ofertas que se está durante estos días enseñando y mostrando aquí, en esta feria de Fitur, es Fermoselle, que yo creo que su alcalde nos lo puede decir mejor. Tiene muchísimos tesoros escondidos y no tan escondidos, ¿no? Tesoros escondidos, nunca mejor dicho. Ese subsuelo de Fermoselle, que merece todo el reconocimiento y que la gente lo conozca. Bueno, lo que venimos a hacer precisamente hoy aquí, a Fitur, es a anunciar la elaboración y la futura presentación de nuestra candidatura con las bodegas de Fermoselle para ser reconocidas como patrimonio de la humanidad. Yo creo que es necesario ese reconocimiento, ¿no? Para que se vea ese subsuelo que tenemos, que está cargado, vamos, yo creo ya no de vino, sino de oro, ¿no? Antes se decía que el buen paño, aún en arcón cerrado, se vende y yo creo que eso, bueno, pues ha quedado ya obsoleto, ¿no? Lo que tenemos es que mostrar al mundo esa riqueza patrimonial y cultural que tenemos bajo los pies. Y esa es nuestra labor y así va a ser de ahora en adelante. Ya lo venimos haciendo, pero ahora con una intensidad y un invento mayor. Me imagino que será muy difícil, ¿no?, esa candidatura y ese reconocimiento. Habrá que trabajar muchísimo. Y ahora que está tan de moda eso del enoturismo, también potenciar esas maravillas de bodegas, ¿no? No son solamente las bodegas, porque las bodegas, las diferentes civilizaciones que fueron pasando por nuestro territorio, las utilizaron en un principio como cuevas, como refugios, que después, posteriormente, fueron socavadas en mayor grado, en mayor amplitud y ya fue cuando se utilizaron como bodegas, ¿no?, para la elaboración y el mantenimiento a una temperatura constante del vino, ¿no? Pero es que ya no es solamente las bodegas, como digo, sino todo el territorio en sí, enclavado dentro de un espacio natural, parque natural de los arribes del Duero, dentro de una reserva de la biosfera, meseta ibérica. Y lo que hoy se habla de la viticultura heroica, en Fermoselle nuestros antepasados lo hicieron a moto propio. Eso sí que fueron unos héroes labrando las tierras, cultivando el viñedo en esos bancales, en esos paredones que denominamos, y extrayendo de la tierra esa riqueza para sobrevivir y para hacer grande un territorio como nuestro. Una riqueza que yo creo que qué mejor que mostrarla en esta feria de Fitur con más de 100 países presentes. Claro, yo creo que este escenario es en el que no habíamos pisado todavía y es un escenario muy propicio para mostrar, como digo, al mundo pues la realidad de un territorio que necesita ser conocido, visitado, en definitiva, promoción. Y como no, en esta feria no podía faltar uno de los pueblos más bonitos de España, ¿verdad? Está aquí su alcalde, el alcalde de Puebla de Sanabria, para contarnos también que los visitantes tienen que descubrir esos tesoros que guarda Puebla. Pues yo creo que lo acabas de decir. Venimos justo del stand de los pueblos más bonitos, que comparte, están además con otra red importantísima que nos está dando muy buenas noticias y buenas vibraciones, que es la red de palacios y castillos. Y efectivamente nosotros lo que hemos venido hoy, una jornada de mucho trabajo, es consolidar lo que es nuestra comarca, consolidar lo que es Puebla, generar unas sinergias ya de destino turístico, que yo creo que ya tenemos, pero generar ese ofrecimiento de singularidades alrededor del destino turístico para que yo creo que cada vez el viajante, el turista al que nos visita es mucho más selectivo y busca este tipo de singularidades y nosotros es lo que tenemos que ofrecerle al visitante. ¿Cuáles son esas singularidades que tiene Puebla para el visitante? Bueno, pues generar actividad cultural, generar ocio, generar lo que es que no se vea todo en un día y medio, sino que haya actividades. Bueno, pues nosotros siempre decimos que el Centro de Lobos es una maravilla, que el lago es la bandera y que nosotros tardamos dos minutos en decir que hay que visitar el lago y bueno, pues toda la comarca merece muchísimo la pena porque no solo tenemos que vender un sitio concreto, sino que es comarca. Y nos parece que además todo tiene que ir acompañado de que el que esté allí, además de ir porque es destino, pues tenga una gastronomía fundamental, tenga los hoteles, los hostales que sean de primera, bueno, pues esa calidad que predicamos y que tiene que ser una realidad. ¿Cómo ha ido este año 2022 en cuanto al turismo? Pues esperanzados con el 23 porque en el 22 hemos recuperado casi los niveles, casi un 95% de los niveles del 19 prepandemia. Pensar que en nuestro castillo lo más, bueno, pues el 60.000 era nuestro récord y hemos estado en 56.000 visitantes este año, que para nosotros yo creo que es acercarnos ya a ese récord y que es importantísimo. Y luego el dato de actividades y singularidades que yo insisto, pues el ejemplo clarísimo es nuestra apuesta por la Navidad, por la iluminación, por tener otra cosa que vender. En los 25 días que hemos tenido la iluminación navideña, además de salir en casi todos los medios nacionales, nos han visitado 5.475 personas el castillo, o sea que yo creo que no es ni un 10% de la gente que ha estado en estas Navidades en Puebla. Por lo tanto es un poco eso, es un poco acompañar al visitante en otro tipo de actividades y de cuestiones. ¡Suscríbete al canal!